Los negros soños azules son como la cordo feo cuando se apartan las nubes. Esa belleza celeste, perdónme cuando te miro, que vacile confundidos. Esa belleza celeste, perdónme cuando te miro, que vacile confundidos. Quiero probar con tu cara, ven que mires atrás, siempre eres para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jos de Facebook! ¡Sempre cuenta! ¡Jos de Facebook! ¡Sempre cuenta! ¡Jos de Facebook! ¡Sempre cuenta! Amores no gusta, olvidalos y que matan Olvidalos y que matan, no hay más que respetar Nadie dice que son celestes, que el titán no padecen Oliveira, de los extraños, fría, rey, de la placa Tomar, amores no gusta, olvidalos y que matan Olvidalos y que matan, no hay más que respetar Nadie dice que son celestes, que el titán no padecen No sé, sé, puedo vivir, sentir, pero eso me da igual Yo no quiero probar, cada vez que mires acá Siempre estar aquí Siempre está Los verdos soños azules Son como un acuerdo cero Cuando se apartan las nubes Y de esa belleza celeste Perdóname cuando te miro Deja que iré confundidos Los soldados no Vení Junto cada día La semana Para que me creas de esa muerte Junto cada día La semana Sé que este domingo Ponte suerte No, no, sé, sé, sé Podo vivir, sé, sé, sé Pero eso me da igual Yo no quiero probar que mires ? siempre eres para aquí pero ya Yeah, baila Mi amor, dímelo Yeah, baby, I'm the one you love You play for me, let's dance Hey, 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 hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Hasta arriba! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero probar con tu cara, ven que mires atrás, siempre es para aquí ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No, no me ofendo! ¡En la puerta! ¡No, no me ofendo! ¡En la puerta! ¡No, no me ofendo! ¡En la puerta! ¡No, no me ofendo! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no me ofreco, siempre enfrenta No, no me ofreco, siempre enfrenta No, no me ofreco, siempre enfrenta ¡Vamos! 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 Pues se me igual, no lo quiero probar, cada vez que mires acá, siempre están aquí. ¡Sempre Celta! 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 No hay más que respetar, nadie dice a su celeste, el titán no padecer Oliveira, las venganas, fría, rey, tierra, placa, tomada Por eso busca, olvídalo, si te mata, olvídalo, si te mata No hay más que respetar, nadie dice a su celeste, el titán no padecer ¡Un beso! 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 ¡No sé, sé, puedo vivir, sé, sí, pero eso en la igual! ¡No, no quiero probar! Cada vez que mires acá, siempre estar aquí ¡Se presenta! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡No se sigue confundiendo! Nosotros estamos. Un beso. ¡Vamos! Todo, cada día, la semana, para que me tre...